Y es un hecho que Fer y Mike van a regresar. Aunque ella diga que no, yo conozco muy bien a mi amiga. Y tarde o temprano le va a decir que sí. Y yo... voy a quedar sin amiga otra vez. Ay, o peor que eso. De violinista. Ay, como soy fea, nadie me quiere. Si solo alguien me hiciera caso. ¿Hablando solita? No. Digo, sí. Sí, me siento tan sola. Me hace tanta falta un amor. Sí, yo sé lo que es eso. Yo también me sentí igual que tú. Hasta que conocí a mi flacucha y... Ay, tu flacucha hizo bien en fijarse en ti, Kevin. Tú eres un chico lindo, que sabe escuchar. Bueno, noble, simpático. Perdón. Te perdono, no te preocupes. Kevin. Mía. Dime. Yo... Mía, discúlpame. Tú me caes súper bien. Eres linda, eres buena. Pero lo nuestro no puede ser. Yo no puedo corresponder el amor que tú sientes. ¿El qué? El amor, pues. Lo que acaba de hacer. Si yo estuviera solo, encantado. Pero está mi flacucha. Yo no quiero hacerle esto. ¿Qué es esto? Esto, pues. Estar contigo y dejarla a ella. ¿Quién ha dicho que yo quiero estar contigo? No, que... Como me diste un beso, yo pensé que... Olvídalo, Kevin. Sí, olvídalo. No sé qué me pasó. Además, tú no me gustas. Debe haber sido un impulso causado por mi depresión. Sí, nada más. Ay, ya. Es tardísimo. Yo me toco bien. Chao. Pero si no tienes reloj... Pero... Está bien. ¡Paya! ¡Paya! Hola. ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Cayetana se volvió buena gente. No entiendo. Es que lo que pasa es que Cayetana hace tiempo le estaba pidiendo a Grace para conversar. Pero ella como que no quería porque fácil era algún plan malévolo de ella. Pero no, parece que realmente se ha arrepentido. Y nos llevó a comprar regalo de Gianfranco por su cumpleaños. Y mira, me compré estos lentes. Y esa gordita. ¿Qué tal? ¿Están bonitas? Y en verdad yo creo que sí se ha arrepentido porque... Bueno, terminó con Nicolás. Entonces es fácil ahora estar saliendo con otro chico. Y es fácil a este chico... A este chico le he hecho cambiar. Porque se dan cuenta que en verdad no puede estar diciéndole chirusa a la gente en la calle. Así como... Como si fuera que cosa, ¿no? En verdad es viejo en la gente. Tú eres un chico lindo. Que sabe escuchar. Bueno. Noble. Simpático. ¿Pollo? ¿Pollo? ¡Pollo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se puede saber qué te pasa? ¿A mí? No, al padre Manuel. ¿Yo qué? No, padre. No me referí a usted. Disculpe. Claramente escuché mi nombre. No voy a permitir que hablen a mis espaldas, ¿ah? Ah. ¡Ja, ja! Ya entiendo. Kevin, no te puedo contar nada, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Me compré mi LED 3D. ¿Y algún problema con eso? ¿Acaso no puedo? ¿Ah? Padre, yo no estaba hablando de usted. ¿Ah, no? Ah, ja, ja. Bueno, yo pensaba que... Olvídenlo, olvídenlo. Ah, y por si acaso, ese televisor no tiene nada que ver con las limosnas, ¿ah? Lo digo por si piensan mal. Nada, nada que ver. Permiso. Ahora sí, pollo. ¿Me puedes decir qué te pasa?